Bueno Ariel, reunión que tiene que ver con un poco la formalidad que se quiere dar a esta gran fecha de carnaval que se viene y además un cronograma que hay que respetar y bueno, hemos visto los referentes de cada una de las comparsas. Sí, exactamente, una reunión muy importante, una reunión previa para armar un poquito la logística del carnaval para que también sugieran a los representantes de cada comparsa algo que nosotros como organizadores se nos puede estar escapando, escucharlos a ellos también para que juntos hagamos esta noche de sábado que salga lo mejor posible. Es una fecha que más allá de que todos los carnavales son importantes, pero en esta localidad es una fecha muy tradicional. Sí, 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 los carnavales en tránsito tienen mucha trayectoria, hablando de la famosa Transibera y ahora Arenda que nos representa, se agregó Ladrones de Sonatrisa que es una comparsa que yo siempre invito a la gente a que la venga a ver porque es una comparsa que representa el carnaval cordobés desde el barrio mismo, de la identidad del carnaval y también está la comparsa Tuparrimba que es la comparsa de los niños. Sí, sí, el tránsito tiene mucha trayectoria en carnavales y bueno, la municipalidad desde ya hace tiempo está apoyando estos emprendimientos y bueno, esperamos que sigan surgiendo. Y igualmente que esto que nosotros mencionamos lo fundamenta con el gran poder de convocatoria que se tiene a nivel regional, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de la gente de tránsito sino que sabemos toda la gente que se llega a distintos lugares. Sí, sí, el año pasó tuvimos una convocatoria de más de 3.500 personas en la noche, por eso yo siempre digo que lo único que le pido es que el clima nos acompañe y después la gente viene segura, es entrada libre, igualmente la organización hace tiempo que la estamos encarando y tenemos 5 comparsas que nos van a acompañar, viene Brinca Danza de Brinkman, la comparsa municipal de Rollito, más las 3 comparsas nuestras y van a estar los chicos de Juventud Cuartetera en el escenario, así que creo que vamos a tener una noche impecable. Ariel, bueno, como siempre el agradecimiento y seguramente nosotros estaremos con toda la cobertura desde ahora muy temprana acá en la localidad. Dale, muchísimas gracias Fernández, los esperamos.